... Los Perdonados está protagonizada por Jessica Chastain y Ralph Fiennes, una pareja de diletantes burgueses que se dirigen a una fiesta plagada de personajes de su mismo corte y estilo. Se trata de celebrar fastuosamente la inauguración del Palacio de Unos Amigos, situado en alguna parte del desierto marroquí. Fue un accidente. Pero el destino está esperando a este matrimonio a la vuelta de la esquina, y no precisamente para darles una alegría. De camino a la fiesta atropellan con su coche a un chico marroquí, y este fallece en el acto. Te subiste al coche de un borracho, solo por eso eras cómplice. Hace mucho tiempo que solo soy un complemento. Oye, ¿vas a estar así todo el fin de semana o vas a intentar disfrutar? Sortean a la policía con relativa facilidad, dada su condición de adinerados extranjeros. Pero la cosa se complica si aparece el padre del muchacho pidiendo una extraña compensación, que el marido le acompañe al entierro de su hijo. ¿No ha pedido dinero? No. ¿Quiere que vaya con él a enterar al chico? En esta zona es la costumbre. La tensión crece y también los contrastes, entre la dignidad del padre, de cuyas intenciones también dudamos, y la frivolidad de una sociedad que no concibe paralizar sus fastos ante la tragedia. El responsable de esta peculiar propuesta es John Michael McDonough, un director del que disfrutamos al menos dos pequeñas grandes obras, a saber, El irlandés y Calvary. En ambas, McDonough hacía gala de un poderoso estilo visual y además se alzaba como un tótem interpretativo un actorazo del calibre de Brendan Gleeson, pero en muy distintos registros. ¿Por qué no pones en tu informe que el sargento Boyle se tomó muchas molestias para haceros un puto favor y que pilló un puto cabreo cuando empezaste a hacerle unas putas preguntas sobre unas putas armas desaparecidas? El irlandés era una comedia de tono autoral donde el montaje y la puesta en escena sobresalían por su originalidad. Brendan Gleeson interpretaba a un peculiar sargento de policía del que no podía saber si era un genio o un tarado, o ambas cosas. Le voy a matar, padre. Es una forma impactante de empezar. En Calvary, por el contrario, adoptaba el rol de cura enfrentado a su propia comunidad. Una historia que, si bien se dejaba querer por la comedia negra, tenía un pozo perturbador. Así que está seguro de que Dios existe. Comedia disfuncional y thriller perturbador. Dos caras de una misma moneda en la creatividad de su director. Sin embargo, en Los Perdonados, esa moneda parece haberse quedado de canto. No fue solo un golpe. Le pasaron por encima. La película busca un difícil equilibrio entre humor, cinismo y crudeza. Un mix emplazado, además, en decorados iluminados con un cierto aire teatral que produce distancia. ¿Por qué aceptas venir aquí, David? McDonald's descoloca, pero no por el poderío de su propuesta, sino por su falta de asideras. La historia es tan líquida que cuesta evitarla sin deslizarse al aburrimiento. Se le percibe desubicado en una cultura que le queda distante y una trama que fuerza al espectador a dar por válidas situaciones excesivamente poco realistas. La crítica social, en este caso, no combina con el distanciamiento con la realidad.